El Primer Círculo Hemos sido bombardeados con las posibilidades de que este país sufra una debacle terrible porque las actitudes del señor Trump hacia nuestro comercio y las actitudes del señor Trump hacia la inmigración y las actitudes del señor Trump pareciera que nos van a cambiar el destino. Sin embargo, hay ciertos datos duros, ciertas cuestiones muy concretas que no solo no van mal, van bien, muy bien. Y una de ellas es el turismo. Bueno, no solo no hay malas noticias, hay muy buenas noticias, noticias que destacan frente al resto del mundo. Y para hablar de ello, hemos invitado, y es un gusto tenerlo con nosotros, al secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, quien lleva al frente de esta secretaría, que le ha tocado en suerte tener la cara, Enrique, la cara amable. ¿No te ha tocado en algún sentido las buenas noticias? Porque no todas las secretarías tienen tan buenas noticias como la que tú encabezas. Muy buenas noches, bienvenido a este programa. Gracias, Ericko. Gracias, Carlos. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo ves las cosas? Pues sí, efectivamente, digamos, es un sector que yo creo que en México siempre ha sido importante, pero se ha venido consolidando en los últimos años, y para ponerlo en perspectiva, hace cuatro años México era el décimo quinto país más visitado, el número 15. ¿En visitantes? En visitantes del exterior. Y hoy en día somos el país número nueve, y muy probablemente en un par de meses sepamos que pudimos haber avanzado un lugar más para ser el octavo. Y en divisas, el año pasado llegamos entonces en visitantes del exterior a 35 millones, que es, nada más para ponerlo en perspectiva, 11 millones más que hace cuatro años, que es el equivalente a todos los visitantes a Brasil y Argentina juntos. Entonces, de ese tamaño ha sido... Ese tamaño es el cambio. De ese tamaño es el cambio. Y en términos de divisas, también ha sido muy importante, llegamos el año pasado a 19 mil 572 millones de dólares, casi 20 mil, y también hemos avanzado del lugar número 22 en el mundo, ahí sí todavía estamos más lejos, al número 16, y muy probablemente al 14 en los próximos meses. Entonces, estamos todavía rezagados en ingresos, pero creciendo. Y la idea, yo un poco lo que sostengo, es que debiera ser el segundo generador de divisas más importante en los próximos dos años, por arriba de las remesas, que de alguna manera, milagrosamente, han seguido creciendo. Ahora, son muy impresionantes los datos, porque nosotros decimos, bueno, la competencia con América Latina, pero cuando uno ve los datos contra Brasil, con todo respeto a los brasileños, pues nosotros andamos ya en los 30 millones, y ellos están en 7, 8, si no mal recuerdo la cifra. Es decir, hay un abismo entre el potencial de México, la infraestructura de México, y los que nos siguen en América Latina. No estoy hablando de París, ¿no? Yo subrayería lo de potencial. Tenemos mucho más que el resto de América Latina, por muchas razones, infraestructura, ser que en el con los Estados Unidos, diversidad de oferta. Pero si lo ves en cuánto dinero se queda, y cuánto más podríamos hacer si nos comparamos con Turquía, por ejemplo, que sería un país similar en situación, en muchos sentidos, cuáles son las restricciones para crecer más, y sobre todo para generar más dinero, porque lo ideal es que subiera el número de turistas, pero sobre todo el número de cuánto gasta cada turista y, por tanto, el ingreso. Yo creo que ya le encontramos el caminito de cómo seguir siendo exitosos, porque de alguna manera podemos saber qué es lo que explica el éxito y simplemente hay que continuar. El primero, yo diría, es conectividad. Es cómo le hacemos para seguir generando vuelos internacionales a México, cómo seguir generando rutas y vuelos al interior del país, porque esa es la manera como traes visitantes al exterior. Si no hay cómo llegar, no llegan. Si no hay cómo llegar, no llegas. Y si no hay cómo llegar, pues, ¿para qué haces promoción si no tienen cómo llegar a tu país? ¿Y cuáles son las buenas noticias de ayer? Bueno, las buenas noticias, por ejemplo, es que en febrero traemos el primer vuelo de Japón, ANA, All Nippon Airways, que viene de Narita, la Ciudad de México, un vuelo diario, un vuelo de esos con que traiga un nivel de ocupación cercano al 90%, te implicaría cerca de 70 mil japoneses más en un año. En abril, ahora el 11 de abril, viene el primer vuelo de China, de una línea china, que es China Southern, que va a venir de Guangzhou, vía Vancouver, a la Ciudad de México. Acabo de estar, por ejemplo, en Alemania. ¿Y puede cargar gente de Vancouver a México? Puede cargar gente de Vancouver a México. Entonces, acabamos de también, no sé, el vuelo de Alitalia, también de Roma a la Ciudad de México. Hoy dabas un artículo, cómo subió el turista, el número de turistas italianos por ese vuelo. Y entonces, es la conectividad el primer paso. Y por cierto, también la interna. Estamos también por abrir, en este caso a Aeromar, vuelos ya en lo que le llamamos la ruta del mundo maya, para que precisamente se conecten viajeros que van a Cancún y puedan volar a Campeche, puedan volar a Tuxla Gutiérrez, puedan volar a Oaxaca, que no es ruta maya, pero que también vayan a Oaxaca. Entonces, también hay que conectarlos adentro. Dos, diría yo, financiamiento. Ha habido una banca comercial, ha habido una banca de desarrollo que le ayuda al sector hotelero, restaurantero, a la aviación, a las aeronaves a crecer. En México construimos entre 12 y 15 mil habitaciones anuales. Para ponerlo en perspectiva, pues todos los cabos tienen hoy en día 15 mil habitaciones. O sea, quiere decir que en México andamos construyendo uno de los cabos al año. ¿Cuántos son de esos playa y cuántos son no playa? La mayoría del turismo internacional sigue siendo sol y playa, siguen llegando a básicamente seis o siete destinos, te concentran el 80% de los visitantes del exterior. Pero claramente también hay una mejor oferta de los famosos pueblos mágicos, del turismo de naturaleza. La propia Ciudad de México. La propia Ciudad de México, que ha crecido muchísimo. Los eventos internacionales que también han tenido lugar aquí. La Fórmula 1. La Fórmula 1, la NFL. Bueno, y el abierto mexicano de tenis, en donde, por cierto, guardaron un estadounidense de forma muy civilizada. Y después este gran concurso internacional de golfistas que hubo en la Ciudad de México hace unos días, que también fue un exitazo, ¿no? Son eventos que también han generado más visibilidad. Promoción. También dicho por el sector privado, creo que hemos ido a lo largo de los años también mejorando la promoción, más enfocada, más segmentada. Hoy en día ya puedes, a través de muchos otros medios, sin tener que pagar medios, digamos que a veces es como un tiro de escopete, no sabes a quién le vas. Hoy puedes ser mucho más segmentado, más específico y sabes tras de quién le vas. Ahora, una pregunta. Hace no muchos años, secretario, teníamos el problema de que la gente venía a México pero no regresaba. O sea, había como un desgaste, como que, en fin, les iba bien, pero no regresaban, era muy bajo el regreso. ¿Cómo vamos en eso? No, yo creo que en ese sentido también muy bien. Hay temas que han contribuido a que mejore esto. Por ejemplo, hay mucho el tema del famoso del tiempo compartido. Hay mucha gente que viene a México del extranjero, invierte en su semana, invierte en su estancia y esos por definición vuelven. Entonces, también me han dicho mucho las agentes que promueven ese sector que es algo muy importante porque le da estabilidad. Pero un tema del cual luego hablamos poco, pero que es igual de trascendente o más, es el turismo de los mexicanos en el país. El año pasado hubo más de 226 millones de viajes de mexicanos en México. Comparemos 35 del exterior contra 226. ¿Y en valor cómo se compara? El 85% del PIB turístico lo hacemos los mexicanos. ¿Ah, sí? De cada peso que se gasta en consumo en nuestro país, 85 centavos lo gastamos los mexicanos. Y es lo que le da estabilidad incluso a los destinos que tienen presencia internacional, pero son el total de los turistas en los destinos donde no llegan los extranjeros. Ahora, ahí la dificultad de ir a Estados Unidos o la mala vibra que viene de ahí, más el tipo de cambio, te va a tener un impacto seguramente muy positivo. ¿Ya se empezó a sentir el turismo nacional? Ya se siente. Ya hay dos números interesantes. Ya hay números en el mes de octubre y de, bueno, noviembre, diciembre del año pasado, donde los viajes de los mexicanos al exterior ya bajaron 10% con respecto al mismo periodo del año anterior. Ya bajó. Y también tenemos los números de viajes de mexicanos por México en las primeras cinco semanas del mes de enero, también subiendo 8%. Entonces, efectivamente, entre el tipo de cambio, que sin duda ayuda, y quizá esta percepción de que pudiera haber una dificultad en el viaje, en la percepción del mexicano es, pues, viajemos todos por México, vamos a viajar más por el país. Ahora, Hugo, hace poco diste una noticia muy impresionante en el sentido de que el turismo que viene por avión de Estados Unidos había crecido a dos dígitos, lo cual es notable, porque ya era, durante la era Trump, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que la mala imagen de México pues no está afectando, por lo menos en esa área, ¿no? A lo mejor en otra sí. Y a ti que te gustan, a ustedes dos que les gustan las estadísticas, y a mí también, este estudio que salió de Gallup hace apenas unas semanas, en donde la percepción de México en los Estados Unidos ha venido subiendo a lo largo de los últimos años. Pero también, para mi sorpresa, en el último año subió seis puntos, del 58% al 64% aceptación de los norteamericanos con respecto a México. Si lo ves en los demócratas, está al 84%. Entonces, efectivamente, luego esa campaña tan negativa de México... Tuvo simpatías. Tuvo simpatías, como dicen algunos en Mercado de Técnica. No hay nada así como una mala publicidad. Ahora, ¿cuáles son los retos? Nos falta poco tiempo y todo parece que va muy bien, pero todo escenario puede tener nubarrones. Entonces, ¿qué te quita el sueño? A mí me quitan dos cosas el sueño. Una, el que pudiera efectivamente de los Estados Unidos venir una visión un poco más negativa, que quisieran desanimarlos. ¿Con medidas concretas? Pues, por lo menos el mensaje, el tuit. El tuit, no viajes, no salgas, no vengas. En ese sentido, estamos siendo más agresivos también con respecto a diversificar nuestros destinos. Estuve en Alemania la semana pasada, he estado en Asia, voy a estar en Argentina. O sea, una es, seamos más agresivos en la diversificación. Y sin duda, el de otro tema más relevante es la inseguridad. O sea, claro que nos preocupa que empiece a haber más incidentes de inseguridad. Y entonces, que ya no puedas decir, como yo lo digo hoy en día, que los destinos turísticos en México son esencialmente seguros. O sea, que no lo puedas decir. Y ese es el tema que más nos preocupa y ocupa. Y estamos ahí platicando con las autoridades, con los gobernadores y con el sector privado en generar un modelo de seguridad para zonas turísticas en el país. Ahora has andado brincando por todo el mundo, lo cual es realmente un reto hasta físico, ¿no? Y yo lo que te quería preguntar, de todos estos viajes, ¿qué lecciones has aprendido, digamos, de qué utilizarías de las experiencias de éxito de otros países que pudiéramos tropicalizar en México? Pues mira, por ahí anda también un video que se ha medio viralizado, que en enero estuve en Madrid en la Feria Internacional del Turismo. Hicimos unas palabras y al final el presidente de la Organización Mundial del Turismo, que es Taller Rifai, dice algo que me parece que es lo que la realidad, dice México es un mundo en sí mismo. México no es un país, México es un mundo. Su gastronomía, su arquitectura, su naturaleza, su arqueología. ¿Qué ves? Que nos ven así y cada vez nos ven con más respeto. Y también algo muy interesante, nos están viendo para ver cómo reaccionamos ante este reto. Así también hubo una frase que nos dijo, estamos todos viéndolos, estén a la altura, esperamos mucho de ustedes. De las experiencias de otros países, Turquía ha sido una cosa exitosísima, cómo ha crecido su presencia turística, el aeropuerto que tienen, la capacidad de integrar el turismo de playa con el de las grandes ciudades, etc. ¿Qué lecciones tendríamos que aprender? Bueno, varias. Una, repito, que sigamos haciendo lo que ha servido. Hemos hecho algo bien. Varias cosas bien, conectividad, financiamiento, promoción, infraestructura. Hemos creado mucho. Este sector depende de las inversiones en todos los demás sectores. Por ejemplo, los aeropuertos están creciendo, salvo el caso de la Ciudad de México, que es lamentable que nos hayamos tardado tanto en hacerlo. Qué bueno que ahora sí lo estamos haciendo. Toda la más infraestructura aeroportuaria está creciendo al ritmo de la demanda. Carreteras. Nosotros, la mayoría del turismo, lo hacen las carreteras. Medio ambiente. Es algo que creo que también ya tenemos interiorizado, que tiene que haber compatibilidad entre el desarrollo turístico y el cuidado del medio ambiente. La gente viene a disfrutar también nuestras playas. Y la OCDE, lo que nos dijo recientemente, y creo que lo compramos al 100, es cómo combinar nuestro exitoso modelo de sol y playa con otra oferta turística en el país. Turismo de naturaleza, turismo médico, turismo religioso, gastronomía. Que no se quede solamente en el sol y playa, sino que yo digo que el turismo es tan bueno que tiene que llegar a todo México. Ahora, mira, ya nos queda un minuto, dos minutos, pero déjame decirte algo que no hemos valorado, es que el turismo es en sí un acto civilizatorio. Es decir, la confrontación de culturas, la capacidad que tienes para aceptar que hay diferencias en esta era de Trump y del Le Pen y demás, es muy importante el turismo como un hecho político de convivencia, diría yo. Yo creo que eso nos puede ayudar muchísimo en los próximos años. Yo lo compro al 100 y el turismo se puede volver un puente, el puente o uno de los puentes de México con el mundo. O sea, porque es lo que necesitas absolutamente, quitarte los estereotipos, ¿cómo te los quitas? Pues conociéndote, visitándote y viendo que somos iguales, que tenemos problemas comunes y la mejor estrategia que puede seguir, una de las mejores que puede seguir México, es traer más extranjeros del exterior al mundo y más mexicanos al exterior. Enrique, mil gracias, de verdad, qué bueno por traer buenas noticias en un país que está sacudido por las malas noticias. Mil gracias por habernos acompañado. Buenas noches, los esperamos en la próxima emisión de Primer Círculo.